Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Gutiérrez y este es mi grupo, Marta Madrona, Ana Fernández y Carlos Sánchez. Vamos a presentar nuestro proyecto, que consiste en la electrificación rural en una región del Amazonas brasileño, en concreto en Maturuca, que se encuentra en el norte, en el estado de Roraima. Nuestro proyecto no consiste solo en la implantación del sistema autónomo, sino que más bien intenta unificar la política energética de Brasil para entender el proyecto y, además, tener en cuenta las características especiales de una sociedad tan particular como es la indígena. Por ello, hemos planteado el siguiente índice que resume bastante bien los pasos que hemos ido dando para elaborar todo el proyecto. Para comenzar, tenemos el contexto del país. Brasil es un país, es el quinto país en extensión del mundo y tiene una población de 200 millones de habitantes. Los núcleos más importantes se encuentran en el sur y en el este, como podéis ver en el dibujo, y tiene una baja densidad poblacional. Esto es debido, en parte, a que, como podéis ver en la fotografía, gran parte de su extensión está ocupada por el bosque del Amazonas. Además, hay que decir que Brasil es un país emergente que ha estado creciendo a un ritmo bastante elevado durante los últimos años y que, a pesar de que en 2012, debido a la crisis económica global, tuvo un caída en su crecimiento, se espera que en los próximos diez años crezca a un ritmo más elevado que el promedio mundial. Con todo esto, lo que supone es un crecimiento de la demanda energética y, por tanto, la demanda eléctrica. Bien, poniendo un poco en contexto, hay que decir que, a partir de la crisis del petróleo, Brasil intentó diversificar sus fuentes de generación de energía y, además, reducir la dependencia energética del exterior. Para ello, impulsó la industria petrolera nacional, además, implantó el programa Proalcohol para incentivar la industria de etanol en el país e hizo una gran inversión en hidroeléctrica. Por ello, nos plantamos en el actual panorama que podemos observar en las siguientes gráficas. En cuanto al MIS energético, lo más destacable es que más de un 40% de su generación lo hacen con energía renovable, lo que le colocan en primera posición en cuanto a generación con energías alternativas. Si nos vamos al MIS eléctrico, es bastante importante destacar que casi un 75% de la generación viene de la hidráulica. Por ello, está actualmente intentando diversificar las fuentes con programas como el Proinfa, que incentiva nuevas fuentes de generación renovables, como son la biomasa, la pequeña hidráulica o la eólica, dejando fuera, por ejemplo, la solar, que actualmente es la menor desarrollada en el país. Bien, teniendo en cuenta la gran relevancia que tiene la hidráulica, vamos a plantear las ventajas y los problemas que plantea en el país. Para empezar, Brasil es un país con un gran protección hidrológica, por lo tanto, es lícito que utilicen esta tecnología para generar electricidad. Actualmente, de los 120 gigavatios que hay instalados de capacidad instalada para generación eléctrica, hay 77 que son de hidroeléctrica. Si además nos centramos en la región del Amazonas, que es la que nos interesa, hay que decir que, aunque actualmente son instalados 10 gigavatios, el potencial es incluso mayor que la capacidad actual instalada en todo el país. Además, la utilización de la energía hidroeléctrica reduce el uso de combustibles fósiles. Pero todo esto plantea algunos problemas. Entre ellos, la dependencia de esta tecnología, que su recurso tiene un carácter estacional, provoca fallos en el suministro eléctrico, como ya ocurrió en 2001, que hubo cortes en el suministro eléctrico. Además, hay que decir que la generación está muy alejada del consumo, lo que supone una gran inversión en los costes de infraestructura y de líneas de transporte. Estos no son solo costes económicos, sino también costes ambientales. Pero si nos centramos en los problemas, ya no solo a nivel general, sino los que tienen para las comunidades indígenas, que son el caso que nos ocupa, hay que decir que la implantación de estas grandes presas son transmisoras de enfermedades para estas sociedades. No solo por, por ejemplo, los mosquitos, transmisores de enfermedades, sino porque la población indígena es vulnerable a las enfermedades que para nosotros son relativamente comunes. Además, su sociedad se desarrolla en torno a los ríos. Por lo tanto, la alteración del cauce supone no solo inseguridad alimentaria, sino que además, en muchas ocasiones, han tenido que reubicar forzosamente a las poblaciones en otras zonas. Hablando de estas zonas, hay que decir que actualmente en Brasil el 15% de la población vive en zonas rurales. Dentro de esta población podemos distinguir dos grupos. El primero se compone por los indígenas, que realmente es difícil englobarlos a todos en un mismo grupo, puesto que es una población muy diversa y bastante heterogénea. Y el segundo es la sociedad nacional emergente. La relación entre estos dos grupos ha sido siempre bastante conflictiva, debido a la subordinación de los indígenas y el hecho de que los colonos han invadido las tierras de los indígenas para explotación y uso propio, como para agricultura o ganadería. Por todo ello, los indígenas decidieron en 1980 asociarse y crear la Fundación Nacional del Indio para defender sus derechos y reconquistar los territorios que ellos consideran que son suyos. La ONU reconoció estos territorios y, a partir de allí, el Gobierno de Brasil tuvo que introducir en la Constitución el reconocimiento de lo que son las tierras indígenas. Actualmente, existen 600 tierras indígenas que incluyen a 227 pueblos y a 480.000 personas, que están situadas todos en la región amazónica, como podéis ver en la fotografía. A veces, los países tienen problemas para poder abastecer la demanda eléctrica de las comunidades más aisladas de su país. Por ello, se incentivan ciertos programas, como este, que es el programa Luz para Todos, que es el más importante que lleva a cabo Brasil. Nació con la intención de dar electricidad a más de 10 millones de personas y se instalaba, o sea, se implantaba de tres maneras diferentes. Se podía hacer una extensión de la red hasta la comunidad en cuestión, que fuera a ser electrificada, o podría también hacerse una generación descentralizada, como es el caso que nos ocupa a nosotros, o sistemas individuales, como los Solar Home System. Para destacar este segundo caso, que es el que nosotros vamos a desarrollar más tarde, hay un proyecto de éxito que merece la pena nombrar, que es el de Ila de Lensois. Este es un municipio que está situado en una isla en el litoral noreste de Brasil, en el cual se implantó un sistema híbrido eólico y fotovoltaico para abastecer de electricidad a la población durante 24 horas al día. Actualmente sigue funcionando y, gracias a ello, se ha producido un desarrollo económico y gran parte de la población que se había marchado a vivir al continente está volviendo ahora al municipio. Por todo ello, queríamos ahora, sabemos que esto es un caso de éxito y está siendo estudiado, pero, por desgracia, no todos los proyectos de electrificación rural son existosos y, por ello, mi compañero Carlos explicará a continuación los siguientes. Hola, buenos días. Como comentaba mi compañera Claudia, no todos los proyectos llevados a cabo han salido bien. Esto se debe, básicamente, a que no hay una norma básica para desarrollar este tipo de proyectos, lo que hace difícil desarrollar el sistema. Por otro lado, sí que existen características comunes en los proyectos que nos han llevado a ver los puntos controvertidos en los sistemas. En primer lugar, me gustaría destacar que existe una falta de conocimiento de la comunidad. Habría que estudiar la cultura local, su historia, sus hábitos, para así diseñar un sistema que sea adecuado para sus necesidades. Para ello, es muy importante que haya una presencia científico-social que investigue esta comunidad en profundidad. Por otro lado, la comunidad no entiende el sistema que se le implanta. Es importante introducir la tecnología respetando a la anterior para que se den cuenta de que la nueva tecnología renovable, efectivamente, es mejor. Luego, en cuanto al acceso a la electricidad, este debe ser igual para todos. Se han encontrado casos en los que se jerarquiza este acceso a la misma debido a que los técnicos encargados tienen problemas con la población e impiden que haya parte de la población que acceda esa electricidad. Por otro lado, la implicación de las organizaciones es fundamental. Esto es debido a que muchas organizaciones no tienen conocimiento de la zona y no desarrollan bien su papel a la hora de desarrollar este tipo de sistemas. Luego, hay una serie de componentes problemáticos que fundamentalmente son estos dos, las baterías y los reguladores. La batería es el componente fundamental del sistema y su duración depende del uso que se le dé. Por otro lado, es el componente más caro del sistema en relación a su vida útil. Se han encontrado muchos problemas en las baterías debido a las sobrecargas y sobredescargas producidas. Y también otro problema encontrado es que se utilizan baterías de coche y no es muy correcto. Se deberían utilizar baterías aplicadas a sistemas solares. El regulador también provoca muchas veces fallos en las baterías y falla muy a menudo. Se ha encontrado en la mayoría de los proyectos que es un componente que falla muy a menudo y también fomenta errores en las cargas de las baterías. Además, el regulador en muchos proyectos también se ha encontrado que tiene problemas de adaptabilidad con el resto del sistema lo que hace que este acabe fracasando. Por ello, es importante realizar un análisis de calidad de los equipos antes de llevar a cabo el sistema. A continuación, voy a introducir la comunidad de Maturuca donde vamos a desarrollar el proyecto técnico. Se localiza al norte de la comunidad de Roraima y está situado en la tierra indígena de Raposa, Serra do Sol. Este es el territorio indígena más grande de todo Brasil. La comunidad de Maturuca se encuentra también dentro del municipio de Iuramutá. Esta comunidad pertenece a la tribu de Ingaricó y está formada por 500 personas y organizada en 90 familias. Sus preocupaciones son fundamentalmente el territorio en el que viven, la salud, la alimentación y la educación. ¿De qué viven estas personas? Bien, pues se aprovechan de los recursos naturales que se les ofrece en el territorio. No solo de ellos, sino que además dependen de los mismos para vivir. Por otro lado, tienen una serie de actividades productivas que son el trabajo con la madera, el trabajo con la arcilla, también hacen ropa y muelen harina de yuca. ¿Y cuál es el problema? Ellos quieren crecer económicamente y para ello van a necesitar una mayor demanda energética. Gracias a esto, se está desarrollando un proyecto, el proyecto Curuviana, con el Consejo Indio de Roraima y el Instituto Socioambiental. Y lo bueno de este proyecto es que son los indios los que quieren implantarlo. Y a continuación, mi compañera Marta va a explicar en más profundidad el proyecto técnico. Hola, buenos días. Bueno, lo primero a lo que nos enfrentamos cuando decidimos afrontar el proyecto técnico fue ver si realmente disponemos de recursos como para llevarlo a cabo. A la hora de disponer de datos de radiación y de viento nos dimos cuenta que no existen estaciones meteorológicas a menos de 200 kilómetros de distancia de Maturuca. Pero gracias a nuestro contacto del Instituto Socioambiental nos han podido facilitar datos de las tres torres meteorológicas que se han instalado para llevar a cabo el proyecto Curuviana del que acaba de hablar mi compañero. Nosotros nos quedamos con los datos de viento de nuestra propia comunidad y debido a nuestra buena radiación y sobre todo a nuestro alto viento hemos decidido instalar un sistema híbrido con turbinas eólicas, paneles solares, un grupo diésel de apoyo y unas baterías. Lo siguiente fue hacer un estudio sobre los consumos de esta comunidad. Se distinguen dos consumos muy diferenciados, dos perfiles. Uno de carácter residencial, con un pico de potencia sobre las 7 de la tarde y uno de carácter comunitario. Esta curva de consumo está destinada mayoritariamente a la producción de la comunidad pero también a la iluminación y la ventilación de equipamientos como puede ser el colegio o el puesto de salud. Como podemos ver en la tabla inferior, la demanda actual no llega ni a los 250 kWh a día pero en un futuro esperan triplicarla con todos los componentes que realmente quieren instalar en su comunidad. A continuación voy a pasar a explicar brevemente los componentes que tiene nuestra instalación. A destacar, el grupo electrógeno actualmente disponen ya de uno que cubre unas 6 horas, 7 horas de demanda eléctrica con un consumo diésel de 25.000 litros. Nosotros con nuestro proyecto la idea que tenemos es a pesar de que se triplican estas cargas reducir el consumo de diésel hasta que prácticamente sea inapreciable. Por ello hemos instalado un grupo electrógeno de unos 10 kW de potencia. La instalación fotovoltaica será una instalación de suelo inclinada a 15 grados y orientación sur. La potencia de los paneles será de 250 vatios y se encargará a la empresa KIOCERA ya que es el primer proveedor del país y con esto pretendemos abaratar costes de transporte y facilitar la reposición de las placas en caso de que sea necesario. Las turbinas serán suministradas por Verge con una potencia de 10 kW. Nos planteamos desde un principio barajar posibilidades e instalar de dos a cuatro turbinas para nuestra configuración. Las baterías, como ha contado mi compañero, son un elemento crítico de esta instalación. Es por ello que nos hemos puesto como premisa reducir el número de las mismas al máximo y limitar el número de baterías en paralelo para evitar la degradación de las mismas más rápidamente. Estas baterías serán suministradas por Hawker y tendrán una capacidad de 2.500 amperios hora. Para calcular la potencia del inversor hemos necesitado averiguar cuál es nuestra potencia pico. La gráfica verde muestra las potencias que equivaldrían a los consumos comunitarios y la gráfica roja, la de los consumos residenciales. Finalmente, nos quedamos con una potencia de alrededor de 50 kW, lo que nos ha llevado a instalar un inversor de 60 kW suministrado por Ingetim, concretamente el Ingecon Hybrid MS, que lleva instalado además el control y la regulación de toda la instalación, evitando, por ejemplo, la sobrecarga y la descarga profunda de las baterías. Para nuestra configuración hemos tenido en cuenta estos cuatro criterios que tenemos aquí. Un mínimo consumo de combustible, mínimo coste de inversión en operación, mínimo porcentaje de demanda no satisfecha y una producción renovable por encima del 90%. Si bien técnicamente creemos que lo ideal sería tener un sistema que fuera adaptándose con el tiempo a medida que vayan creciendo las cargas, dado que hay que pedir financiación, hemos considerado instalar un sistema único que responderá a la carga máxima que nos han solicitado. En un primer momento estudiamos la posibilidad, bueno, nos quedamos con la posibilidad de 95 kW de potencia fotovoltaica y tres turbinas Vergey. Pero a lo largo de esta semana hemos estado estudiando la posibilidad de abaratar costes y reducir en una turbina quedándonos con esta solución. 110, 2 y el generador diésel. ¿Por qué 110 kW de potencia? Como se puede ver en las gráficas inferiores, nuestra demanda máxima es el sistema que mejor funciona para nuestra carga máxima y además, como se puede ver, la gráfica superior es el que mejor se comporta frente a variaciones de recurso. A continuación podemos ver que en nuestra configuración el 76% de la producción será suministrado por paneles fotovoltaicos, un 23% por generador diésel y únicamente un 2%, perdona, por las turbinas eólicas y un 2% por el generador diésel. Nos hemos quedado con este número porque era uno de nuestros requisitos primordiales y destacar que con el nuevo grupo lo pondremos en marcha únicamente 399 horas al año, que equivale a prácticamente una hora escasa al día y gastaremos 1.455 litros, muy alejado de los 25.000 que están utilizando actualmente. Por último, ya que le hemos dado tanto bombo a las baterías, queríamos destacar que nuestras baterías el 50% del tiempo se encuentra a una carga superior del 80%, lo que permite alargar la vida útil de los acumuladores. Pues bien, como todo proyecto técnico, para que no se desarrolle en cualquier parte y el medio ambiente sufra daños, en Brasil también tienen un sistema de concesión de licencias. En general, para proyectos de grandes infraestructuras el encargado es el IBAMA, que es el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, pero dado que este proyecto se realiza en una tierra indígena, la organización encargada sería el FUNAI. El primer documento que requieren es una evaluación de impacto ambiental en el que se describa la situación del proyecto, la comunidad y qué potenciales daños tendría. Esta evaluación de impacto ambiental se somete a audiencias públicas en las que cualquier persona pertenezca o no a la comunidad puede libremente acudir, opinar y valorar el proyecto. Una vez que el técnico encargado de la FUNAI considera este proyecto como aceptado, emite la licencia previa, que significa que aprueba el proyecto desde el punto de vista medioambiental. Pasarían entonces a elaborar un plan básico ambiental en el que recogerían los daños negativos del proyecto y una forma de actuar para minimizarlos. Si este documento se considera aceptado, se les concedería la licencia de instalación y ya se procedería al desarrollo de todo el sistema híbrido. Una vez que se comprueba que se han seguido los criterios del plan básico ambiental, se concedería la licencia de operación. Una vez que ya tenemos el sistema, como ya han comentado los compañeros por la experiencia de otros proyectos, una parte fundamental es el mantenimiento. El problema que tiene la comunidad de Maturuca es que, bueno, para este mantenimiento necesitaría técnicos especializados y realmente se encuentra bastante lejos de la población urbana más cercana. Entonces, bueno, se ha considerado que realmente los indígenas tendrían que tener estos conocimientos para poder llevar a cabo el mantenimiento. Por ello, se han puesto en contacto con la Escuela Técnica de Roraima y se va a encargar de esta formación eléctrica. Aparte, existe, están estudiando la implantación de otro programa que sería el programa Agente Indígena de Energía que querría formar a un grupo de indígenas probablemente unos 20 durante el próximo año en nociones básicas de gestión eficiente de la energía y de seguridad eléctrica para que a partir de ahí vayan distribuyendo todos estos conocimientos por las diferentes comunidades indígenas. El objetivo sería, como siempre, minimizar los daños en los componentes básicos. Y pasamos al elemento más crítico de todo proyecto que suele ser la financiación. Hay que tener en cuenta que esta comunidad tiene un poder de pago bastante limitado. Entonces, en un origen consideramos pedir donaciones o subvenciones a organismos internacionales que donen parte de sus fondos a proyectos de carácter social. Sin embargo, como conocemos la existencia del programa Luz para Todos en el país, consideramos que es la opción más favorable. Este programa se encargaría de subvencionar toda la inversión inicial y una vez que esté la instalación el gobierno se encargaría de la distribución eléctrica y de todos los costes de operación y mantenimiento las familias pagando una cuota mensual. Al tratarse este de un proyecto en tierra indígena, el programa Luz para Todos considera que si estas familias indígenas están inscritas en el censo y tienen una renta per cápita igual o inferior a medio salario básico, esta tarifa incluso no tendrían que pagarla, sería gratuito. Por otro lado, si los indígenas costearan todo el sistema también sería una opción bastante favorable ya que tendrían mayor sentido de independencia y de propiedad y quizá lo cuidarían más y sería más beneficioso en el largo plazo. También conocemos que dado que los gastos de combustible diésel suele ser una parte importante de los costes en la electrificación rural, el gobierno de Brasil desde 1993 ha creado una ley de forma que todas las empresas energéticas recogen un cierto porcentaje de sus tarifas eléctricas de todos los ciudadanos del país y lo destinan a inversión en combustibles, en proyectos de electrificación rural como una forma de compensarles hasta que la red nacional llegue hasta esos pueblos. Sin embargo, esta ley actualmente está en revisión y bueno, nuestros contactos de allí creen que probablemente no siga en funcionamiento así que no la consideraremos para nuestro proyecto. En estas gráficas pasamos a los costes concretos del proyecto y aquí podemos ver el ahorro de combustible que sería sustancial. En azul tenemos el coste que tienen ahora mismo, en rojo se vería el coste que tendrían si con el aumento previsto de la demanda siguieran usando generadores diésel y el tremendo ahorro que supondría implantar este sistema híbrido. Con todo ello, aunque hemos considerado diferentes opciones técnicas, la final de 110 kW fotovoltaicos, 20 kW eólicos, el generador y las baterías tendría estos costes que supondría para las familias aproximadamente 22.000 reales de inversión y luego 43 reales por familia al mes en gastos de explotación que incluirían operación y mantenimiento, reemplazo de equipos y gastos de combustible. Con el programa Luz para Todos conseguiríamos que la inversión inicial sería gratuita y los costes por familia serían mucho inferiores. Con todo esto, pasaríamos ya a las conclusiones. Hemos intentado abordar todo el problema que supone cualquier instalación de electrificación rural y intentamos ver cuáles serían las claves del éxito. Hemos visto que es un problema complicado en realidad que consiste en gran parte en basarse en experiencias previas. Requiere un estudio muy profundo de la comunidad, que el programa surja de necesidades reales básicas de ellos y que suponga un crecimiento y un desarrollo para ellos. Nunca convendría interferir en sus costumbres ni en sus modos de vida actuales. Como nos ha pasado también con nuestro proyecto, probablemente haya muchas soluciones técnicas posibles, pero hay que tener en cuenta que en general estas comunidades tienen bajo poder de pago, con lo cual la financiación es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Y como ejemplo de todo esto, hemos visto los proyectos de Isla de Lensois y el proyecto Crubiana, que al tenerlo en cuenta realmente han sido proyectos exitosos y se posicionan como proyectos muy competitivos frente a los sistemas tradicionales. Pues esto es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, enhorabuena por la presentación porque… y pido disculpas por ello, hasta hace un momento no me había percatado que estaba en el tribunal de este proyecto. Pero a pesar de eso, con la presentación que habéis hecho me ha quedado bastante claro el contenido del proyecto y todo su desarrollo, con lo cual la presentación habéis hecho una presentación estupenda. Yo me han surgido un par de dudas teniendo en cuenta también otros proyectos que han hecho compañeros vuestros de fotovoltaica, no hibridados también con otras fuentes pero con fotovoltaica. Habéis hecho un poco de hincapié en el tema de la fiabilidad de los equipos que hay que prestar mucha atención y tal. Pero la información que yo tengo de esos otros proyectos sobre fotovoltaica es que las baterías tienen pues una vida media bastante prolongada y el fallo también, el porcentaje de fallo de los controladores, del regulador, pues tampoco son muy… pueden tener un tiempo medio de fallo de 27 años y las baterías un tiempo medio de fallo de 10 años. Yo no soy experto en fotovoltaica. Os comento esto porque me ha chocado un poco esa información que veo como un poco contradictoria con la otra información. No sé si para vosotros los 10 años de vida útil de batería son… No depende tanto de la calidad de la batería en sí sino del uso que se le dé que normalmente las comunidades no están preparadas o el sistema se dimensiona mal y entonces el problema viene por ahí y no por el hecho de que el equipo sea fallido de por sí. Sí, que las descargas sean muy profundas por ejemplo y eso puede acortar muchísimo la vida útil en un mismo equipo. Esos fallos en el dimensionamiento. Además hay que añadir que muchas veces estas comunidades los problemas que han tenido es que no tenían la capacidad técnica como para llevar a cabo el mantenimiento de estas baterías. Entonces, eso ha provocado que la vida útil de las baterías como hemos… Bueno, nos han contado desde experiencias de allí se ha reducido a 3, 5 años y es uno de los componentes más caros. Entonces, a pesar de que todos los fabricantes te dan una vida media de 10 años… 10, 12 años pero al final… Duran menos. Sí. Bueno, también me ha llamado la atención la disparidad de potencias entre los diversos… las diversas fuentes que componen el sistema en su conjunto. Ponéis al final un generador diésel de 10 kilovatios, al final ponéis dos turbinas eólicas de 10 kilovatios, suponen 20 kilovatios y tenéis 110 kilovatios en paneles fotovoltaicos. Si no lo he entendido mal. Pero luego la potencia del inversor es solamente de 60 kilovatios. Tener 60 kilovatios de potencia en el inversor cuando la potencia de los generadores fotovoltaicos es de 110, eso se debe a que una gran cantidad de las cargas son en corriente continua o qué justifica esa disparidad entre potencia de inversor y potencia de paneles. Bueno, el inversor que hemos utilizado tiene una potencia nominal de 60 kilovatios. Si bien es modular y tiene si no he entendido mal tiene varias entradas. La entrada de potencia fotovoltaica es mucho mayor, o sea, independientemente de que el equipo tenga una potencia de 60 kilovatios soporta potencias superiores en distintas entradas que tiene el aparato. Ya le enseño la ficha técnica dentro de un rato. El resultado un poco chocante es que el inversor por el que tiene que pasar luego toda la carga en alterna que se alimenta en alterna tiene una potencia casi del 50% del total de la generación. Si una gran parte de la carga fuera en continua por ejemplo el alumbrado yo comprendo que el alumbrado sea directamente en corte es que no es que no es que no es que es así pero es para que se ponga a la gran parte de él. Ah, perdonad, perdonad, como veía que no había un efecto para qué lo voy a tener aquí, ¿no? Perdonad. No, que me llamó mucho la atención que la potencia del inversor pero bueno si es un equipo un poco peculiar que tiene esas características que decís lo puedo entender. Solo sé. Bueno, pues nada más muchas gracias. Enhorabuena. Igual Oscar nos puede ayudar con esa respuesta. Bueno, buenos días enhorabuena por el proyecto por la exposición también ha sido dentro del tiempo que tenéis y pienso que bastante clara es interesante que aparte de ejecutar un proyecto en su parte de técnicas económicas como suele ser usual pues también hayáis considerado aspectos más sociológicos a la hora de ejecutar el mismo. Yo tenía por hacerlo breve dos consultas. Nos habéis manifestado que el tema crítico es la carga de la batería sin embargo a última hora habéis decidido quitar un generador eólico y aumentar la carga de fotovoltaica. Realmente compensa el aumentar o sea la potencia de generación fotovoltaica el hecho o la servidumbre que va a tener la población en el futuro con las baterías. No he entendido la pregunta. La pregunta es la batería es un elemento crítico no se había manifestado dentro del sistema que se podría eventualmente instalar en esta comunidad. Sin embargo a última hora habéis decidido aumentar la carga del sistema fotovoltaico y está directamente relacionado con el dimensionamiento de las baterías. ¿Habéis calculado si realmente compensa la ventaja que tiene la demanda la producción de fotovoltaica con la servidumbre que le vamos a dar a la población a futuro con las baterías? Tengo que decir que el número de baterías es el mismo. Según... Pero el ciclo de carga y descarga la vida de las mismas es muy similar. las opciones son muy parecidas no es que no implican la segunda consulta que tenía es al final hacéis un análisis de costes y obviamente llegáis a una una valoración de cuánto tendría que pagar cada familia se supone que el hecho de identificar esta aldea le va a permitir a partir de una mejor en la calidad de vida un incremento en su actividad productiva ¿el incremento que exprese la actividad productiva da para compensar el desarrollo o el importe de una biotecnica para la familia durante la vida del sistema? ¿Habéis hecho ese cálculo o cuál es el payback? Sí, porque bueno, de hecho ahora mismo los gastos que tienen de diésel son muy superiores al gasto que tendrían que afrontar de mantenimiento de este sistema. Serían 69 reales al mes por diésel y con este serían 43 reales. Más el costo de inversión inicial. Claro. Es el problema en realidad el proyecto que están llevando a cabo realmente el Crubiana están justamente en ese punto en intentar conseguir financiación. El objetivo máximo sería entrar en el programa de luz para todos que subvencionarían la inversión. ¿Tenéis una idea del payback? Si no entran en ese programa ¿cuánto tiempo ellos por el incremento que tengan en la actividad productiva? Es que no somos... Es el ahorro del costo de generador que... Es muy difícil saber cuál es la retribución que ellos tienen con su capacidad productiva. No tenemos... O sea, no podemos prever cómo van a crecer económicamente ni si se van a desarrollar hasta el punto de crecer. O sea, no hay nada que nos diga cuánto van a recibir por su incremento en producción. Sí, porque desde el punto de vista hipotético de tomar una decisión sobre el proyecto pues será un punto clave. Sí, o sea, ellos son los que lo saben realmente y son los que están barajando esa posibilidad y de hecho se están planteando si pudieran pagarlo ellos o no. Bueno, por mi parte es todo. Gracias. Hola. De nuevo, felicidades por vuestro proyecto y muy bien presentado. He leído vuestro resumen ejecutivo y denota una profunda un profundo conocimiento de Brasil su sector eléctrico de la comunidad que habéis estudiado etcétera y quizás se come un poco todo ese marco que habéis expuesto quizás se coma un poco la parte técnica pero bueno en la presentación lo habéis subsanado y le habéis dedicado un tiempo considerable. Os voy a hacer algunos comentarios así rápidamente que he apuntado el primero es que bueno habéis dado algunos ejemplos de por qué sistemas de este tipo y esta aplicación descentralizada fracasa y habéis dicho que es por mala calidad de los equipos o malos dimensionados y la verdad es que hoy en día conocéis que hay un montón de herramientas de dimensionado que dimensionan a la perfección y que hay unos estándares internacionales por ejemplo los de la EIC que están a disposición de todo el mundo y que basándose en eso tu inversor va a ser el que tiene que ser tu panel el que tiene que ser sin embargo yo creo y esto lo digo por experiencia que el fracaso viene por la parte del mantenimiento como bien decía el compañero Eduardo que ha dado unos datos de fiabilidad muy buenos parece que los que los tenías estudiado porque ah fenomenal pues efectivamente efectivamente las baterías es el elemento más crítico y sus fabricantes dicen que duran 10 años o lo que sea pero si no se les hace un mantenimiento se rompen se deterioran se mueren antes de tiempo también habéis dicho que hay ha habido casos en los que se utilizan baterías de coche esto no ocurre en sistemas grandes como el que habéis expuesto vosotros sino en sistemas en solas y el hecho de que alguien se compre una batería de coches porque nadie le está haciendo el mantenimiento quiere que su sistema siga funcionando y se compra la batería que pueda entonces creo que quería recalcar esto de que suele ser el mantenimiento hoy en día el que hace fracasar este tipo de proyectos y no la calidad de los equipos porque hoy en día bueno en el mercado los que más venden son los que mejor fabrican he visto que en el dimensionado habéis previsto un aumento de cultura de los consumos bueno pues esto es una cosa que no se suele hacer y que está muy bien hacerlo porque alguien que no tiene electricidad cuando se lo pones en su casa empieza gastando muy poco porque no está acostumbrado pero a medida que ve que eso funciona pues oye empieza a meter más luz otro día viene un primo de la capital con una tele y hay que prever este aumento de consumo tenía una pregunta ya había en esta comunidad ya había un grupo diésel un sistema sí o sea ya había una red eléctrica y un grupo diésel ¿no? sí luego una información que no sé si es muy pertinente pero bueno es información fresca esto habéis proyectado un inversor de 60 kilovatios y se hace muy poco que en el mercado ya casi no hay inversores de esta potencia los fabricantes ahora tienden a hacer inversores de aislada de menor potencia para hacer estos sistemas integrados distribuidos como los que hace SMA entonces sería muy difícil hoy en día encontrar en el mercado un inversor de 60 kilovatios tendría que poner 6 de 10 o creo que las potencias máximas hoy andan entre 10 y 15 kilovatios bueno esto es una cosa esto es digamos si queréis dedicar a esto sabéis que hoy en día nadie fabrica ¿ah sí? ¿dedicarnos a esto? si a lo mejor podéis contestar algo de la potencia ¿habéis encontrado habéis encontrado un equipo de GTA que tiene en su catálogo que tenía 60 kilovatios además es un sistema modular o sea realmente no es un inversor sino que es son varios de 15 kilovatios de potencia lo que pasa es que vienen integrados en uno ah vale eso tú si quieres lo que si yo no me dice nada no me contestáis bueno y lo último vuelvo al mantenimiento habláis de de que se necesita un técnico local formar a un técnico local porque allí no habrá nadie que sepa de esto pero hay que considerar que la formación del técnico local no es suficiente para garantizar que el sistema va a tener una vida útil hay que garantizar también los un abastecimiento de repuestos que seguramente hay en la selva pues ese regulador o ese inversor no lo vamos a encontrar si hay que pedirlo seguramente en Brasil tampoco lo hay lo tienen que mandar desde Europa y todo eso en caso de un fallo supone meses y meses de sistema parado esto es lo que es crítico en este tipo de proyectos obviamente no tiene sentido para una sola central tener allí en el pueblo 20 paneles 2 inversores 3 bancos de baterías porque se estarían muriendo de la risa entonces lo que hace crítica crítico el éxito de este tipo de proyectos es que haya una masa de sistemas en la región que justifiquen que haya repuestos disponibles pero bueno justamente como piensan iniciar este programa de formación de todas las tribus indígenas quizá con el tiempo cada vez estén más formados se instalen más sistemas de este tipo en las áreas en el mismo área y sí que pueda favorecer también pues eso los repuestos o tener un área de almacenamiento o algo de ese tipo nada más enhorabuena bueno pues yo no voy a hacer preguntas no yo quiero dar una enhorabuena realmente ha sido un placer trabajar con vosotras porque son tres y tú solo uno ha sido un placer trabajar con vosotras como equipo y porque es un proyecto que elegisteis vosotros en todos los términos porque decidisteis que no iba a ser un proyecto clásico de ingeniería sino que habéis trascendido habéis ido a hacer una visión integral de la tecnología de implantar de la relación con la comunidad eso os ha hecho trabajar muchísimo habéis gastado muchísimo tiempo hasta que habéis conseguido información un sitio en el que habéis conseguido digerir todo eso pero al final habéis hecho un proyecto fantástico desde mi humilde punto de vista como os han señalado mis compañeros del tribunal pues hay algunas cosas que todavía son debatibles de hecho vosotros mismos los habéis estado debatiendo durante esta semana me refiero claramente a la configuración del sistema pero yo creo que eso también es un punto positivo lo habéis transmitido en el sentido de que estáis intentando adaptaros a una comunidad que está en cambio que está creciendo estáis planteando una solución que quiere ser flexible pero también dentro de los límites que impone la financiación y eso hace que no sea la única solución sino que bueno veremos que es una más una exploración que una solución única sea como sea enhorabuena felicidades y ya está gracias gracias Gracias.